Hola chicos, aquí estamos otra vez en un nuevo video y hoy vamos a reaccionar a Ali Triple Multiverse 7, así que vamos a darle. Ay mi pana, pobrecito. Hola a todos, aquí vendo y... ¿Almado? Gracias, gracias. Ok. Ay amor de mi vida, ven aquí, bye bye. Ay Efe, Efe, pobrecito. Bueno, no importa, aquí estamos próximamente en Ali Triple Multiverse 8. Orange Human. No, eso es lo que faltaba. Eso es lo que faltaba. Un Orange Human. Pero es que debería cambiarle el color del amarillo, digo del... Del... Del naranja, ya que se parece mucho al color naranja de Titan Yellow Human, mejorado y no mejorado. Así que te recomendaría... Ojo, no es obligación, pero te recomendaría cambiarle un poco más el color a los Orange Human. Un poco más así grueso. Un poco más oscuro para que se distinca más. Y que por cierto, ya de por sí ya voy a spoilear cuándo va a volver a aparecer el Titan Purple Human que ya hace... Ya hace 12 capítulos que no lo vemos. Fue aquí la última vez que lo vimos que terminó así. Así terminó el pobre. Terminó peor que la última vez. Pero bueno, muchos se preguntaron cuándo aparece el Titan Purple Human. Muchos otros han de pensar que este ya está muerto. Ya que como vemos se le destruyó completamente su núcleo. Pero aún así sigue vivo de alguna manera. Pero bueno, aparece el Titan Purple Human. Va a volver a aparecer y más mejorado que nunca en el capítulo 89. O sea, y ya estamos en el capítulo 83. Entre 89 y 90. Entre esos capítulos va a volver a aparecer. Si no va a más tardar va a aparecer en el capítulo 95. Para finalmente unirse a los otros Titanes. Para finalmente destruir a todos los alitriples posibles. Y vengarse de todos los alitriples. Pero de todas maneras ya no va a tener su revancha contra el gran jefe. Sí contra el científico. Pero no contra el gran jefe. Ya que el gran jefe actualmente está muerto. Así que pues... Ya nunca pudo tener su revancha. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar en mi opinión? O sea, no es a fuerzas que pase. Pero es muy probable que pase esto. Y es que en el capítulo número 8. Vamos a estar perdiendo la guerra. Nos van a estar matando a muchos de Red Humans. Todos esos. Y de a nada va a haber un alitriple que está ganado de matarnos. Y de a nada vengan los alitriples. Digo, los orange humans a salvarnos. Y van a destruir todo lo malo a su paso. Todos los alitriples a su paso. Y yo no sé, no sé, pero estimo que por esta portada van a tener la habilidad de, aparte de poder excavar, mientras estén excavando, crear una línea de juego. O bueno, los normales no, pero sí, por ejemplo, los orange humans gigantes o su titán. Sería una muy buena idea, la verdad. Y que por cierto, es muy probable que también aparezca un, no sé, yo no sé cuántos colores van a ser. Que van a intentar derrotar a los alitriples. Y que por cierto, estoy muy emocionado por alitriple multiverse 14. Ya que ahí va a volver a aparecer el titán Purple Human. Ahí va a volver a aparecer. Bueno, hacer su primera aparición en esta serie, ya que en mi serie sí volvería a aparecer. Pero en esta serie aparecería por primera, por primera vez. que por cierto, vamos a ver alitriple multiverse temporada 1. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Estamos bien aquí, sí. Bueno, hay que hacer algo. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? ¡Ay no! ¡Ale triple, ale triple! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos! ¿Estás bien? Sí, todo bien. ¡Mueran, mueran! ¡Y pum! ¡Ay no, ay no! ¡No, no, no, no! Y bueno, esa fue toda la temporada 1 de Ali Triple Multiverse. Y ahora comparemos esa temporada 1 con mi temporada. Aquí estamos en Ali Triple. ¿Se hace un mundo al episodio? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ali Triple! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ali Triple! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ali Triple! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ali Triple! Bueno, aquí estamos. La verdad, el capítulo 7 está bien chido y que, por cierto, quién sabe cómo mi amigo Fabri logró hacer que su temporada 1 sea literalmente más larga que la mía. O sea, literalmente, Ali Triple, sea, son uno de los episodios, duró un minuto, digo, duró 28 segundos nada más, mientras que la de mi Fabricio, la de Fabricio, literalmente duró un minuto y 58 segundos, dos segundos y son dos minutos. ¡Adiós! ¡Adiós!